Claro, es la única vez que creo que se ha jugado una final entre Oriente y Blumi. Ese partido hizo un gol Ávila, otro gol hizo Celio, creo que de penal, y el tercer gol lo hice yo. Y eso fue el primer partido. Entonces tenía que haber un partido de vuelta y lo empatamos con gol de Da Silva. Y ahí esa fue la final que ganamos para celebrar a Libertadores y poder jugar a la final. Creo que me parece que fue contra Bolívar todo. Y estamos de vuelta para presentar leyendas de Oriente Petrolero. En este caso, un puntero izquierdo de aquellos tiempos de la década de los 80 y parte de los 90. Jugaba primero con la 9, luego se fue y se tiró hacia el sector izquierdo para jugar con la 11. Arturo Pino García. ¿Qué tal Pino? Gracias por recibirte en tu casa. Espectacular recibimiento además. Y qué lindos recuerdos que se te vienen a la memoria, ¿no? Por supuesto que sí. Cada vez que uno hace una entrevista es para recordar. Aunque el fútbol no tiene memoria, pero por lo menos quedan las imágenes y algunos recuerdos todavía. ¿Tus primeros años en el fútbol, Arturo? Y empecé desde muy joven. Yo empecé en la selección cruceña a los 15 años, en la SU-19. Empecé en Oriente Petrolero. Pisé la primera A a los 15 años igual, cumpliendo 16. Y a los 17 años cumpliendo 18, pero tenía todavía 17. Faltaban 3 meses para mi cumpleaños. Debuté en Oriente Petrolero. Esos fueron mis inicios. En tus inicios en Oriente, ¿te acuerdas del primer partido que disputaste? Ah, claro, claro. Fue contra Wilterman, acá en Santa Cruz. Casualmente, ese partido fue de número 11. Había un profesor argentino que me hizo debutar en ese puesto. Y el 9 en esa época era Barrote. Barrote venía de Aurora, un jugador espectacular. Fue goleador del torneo, por eso lo trajeron a Oriente. Y yo en la selección boliviana, en la SU-20, que también debuté a los 17 años, jugaba de 9. Jugaba de 9, entonces me trajeron para futuro, digamos. Pero a mitad del torneo, yo era titular y en Oriente. Contame tu primer gol con Oriente Petrolero, en el profesionalismo. El primer gol no recuerdo, no recuerdo. Tengo en la memoria mucho. No fui muy, no llevaba mucho estadística yo. Siempre, ni siquiera me fijaba contra quién jugábamos. O sea, era muy temperamental y me daba lo mismo si jugábamos contra un equipo o el otro, si era un clásico o el otro. Evidentemente, los clásicos tienen otra motivación. Pero a mí no me importaba cuál era el rival. Siempre jugué con temperamento, yendo hacia el frente. Y en realidad, lo que tengo en la memoria, fueron más... Mi primer partido, hice un centro porque estaba de 11. Entonces, Tucho vino y echó el gol, que estaba... Tucho jugaba de 10, barro de 9. Y ese fue mi debut. Y después, tengo goles en la memoria, como los de Boca, River, goles a Bolívar. El gole importante, gole al Reddy. Uno en media vuelta, que fue un golazo también espectacular. Todas esas cosas hacían un gran resumen. Esa es la polifuncionalidad, ¿no? De un jugador que puede jugar como puntero izquierdo, como para tu caso. Y cuando tenías que por ahí ubicarte, eras de centro delantero. Por supuesto que sí. Yo terminé, gracias a todo ese proceso, yo he terminado como los punteros izquierdos, con mayor cantidad de goles. El único que me llevó un gol fue Silvio Rojas. Uno o dos, pero no fueron más. Y yo tuve 143 o 44, y Silvio Rojas creo 146, algo por ahí. Entonces, por lo menos tengo el orgullo de decir, bueno, que hubieron logros. Y en realidad que hubieron logros. Y esa época que vos contás, me acuerdo que Oriente era imbatible. Por lo menos, se hacía respetar en casa. Llevaba a Bolívar, llevaba a Stronger, llevaba a Visterman, llevaba a San José. Además de esa camiseta que es impresionante, que a muchos les gusta. Y todos quieren que vuelvan a esa camiseta para que Oriente pueda vestir en los próximos años, o la próxima temporada, con este verde y blanco por la mitad. Contame lo que pasó con Aragón en un partido, cuando te patea. ¿Qué pasó? Ah, esa fue buena. Hay un ataque nuestro, ¿no? Aragón le agarra la pelota. Yo había pasado en velocidad por detrás de él, ¿no? Por si la soltaba, pero con mi velocidad pasé. Y cuando volvía, le di un toque en la pelota en lo que él iba a sacar. Y él entonces la soltó la pelota y la volvió a agarrar. Pero me alcanzó y me dio una patada atrás. Y yo me tiré al piso y vinieron y lo expulsaron. Quedamos con mayoría de jugadores. Y después viene un golazo de Marciano Saldías también. En una triangulación con Celio Álvarez. En una época, ¿no? Porque lo que estabas afirmando ahora, salió Salía, salió Romero Roca, aparece Arturo García, aparece Celio y aparece Tucho y tenía un equipazo este Oriente. Jugaban en el 4-3-3. Por la derecha de ese tiempo, ¿era Oscar Ramírez o ya llegó Carlos Asilba? Y bueno, primero era Oscar Ramírez. Cuando yo llegué a Oscar Ramírez, iba yo por el medio. No, Luqui Padilla empezó a decir. Y después por izquierda, Oscar Ramírez. Después, cuando yo fui por izquierda, Oscar Ramírez estaba por derecha. Y Tucho de 9. Y después, Oscar Ramírez, Tucho Antelo, hicieron un toque por Molina. Y no sé qué otro jugador vinieron. Y Spinoza también fue para Real Santa Cruz. Y después vino Molina y otros jugadores para Oriente y no sé qué otras cosas más. Pero en el proceso que yo tuve en Oriente, hubo muchos jugadores que vinieron de muy buena calidad. No solamente nacionales, sino también extranjeras. Se llegó a consolidar un equipo espectacular. Por eso es que se habla mucho de las épocas de los 80 y del 90. Y queríamos aprovechar esto que tiene Arturo Pino García, por supuesto. Las camisetas que tienen tantos recuerdos emotivos vistiendo él la camiseta de Oriente Petrolero. Por ejemplo, el 7 a 0 Litoral. ¿Con cuál camiseta fue? Y pasaron a la siguiente fase. Claro, esta polera tiene historia. Esta polera fue la que utilizamos en el año 86. Fue cuando jugamos contra Titoral en el 7 a 0 y contra Bolívar en el 5 a 0. ¿Pues 7 a 0 y 5 a 0 no? Las dos. Claro que sí. Ok. ¿Esta? ¿Recuerdas? Esta fue en el 88. No recuerdo bien si fue esta polera con la que jugábamos contra... Ganamos 2 a 1 en un torneo internacional. ¿Ya? ¿No? Pero ha sido en el 88. Tengo una foto justamente con un... Creo que es Brite. Jugó paraguayo. Que tengo en la Copa Libertadores. Y que tengo con esta polera. ¿La blanca? Bueno, en la blanca es la... Bueno, hay un número atrás. Y como tengo una polera, tengo que decir... Hola, el campeón nacional o el gol a Boca Juniors. Entonces, lo dejamos incógnita esa, pero... Con esta polera fue que jugamos el campeón nacional y el gol a Boca Juniors. El pase Monasterio que te hace perfecto y vos definís muy bien. Contra Boca y contra River. ¿Y contra River también te hace el pase? ¿Perdón? ¿El pase te hace él contra River? También contra River. Primero jugamos contra River y empatamos 1 a 1 con gol mío. Y a Boca Juniors ganamos 1 a 0. Igual con un pase en profundidad. Yo hago la diagonal y después vuelvo otra vez al arco. Y seguramente ahí tienen los gols y lo van a mostrar. Pero Monasterio fue el que me facilitó el pase. Era lateral. ¿Y qué precisión que tenía? Esta, Raña. Y esa jugamos en el torneo de 87. Con esta polera yo fui capitán bastante tiempo. Y también tiene su historia porque hemos clasificado a la... A la Copa Libertadores. ¿Cuántos Libertadores y cuántas son? ¿Cuántos campeonatos y cuántos subcampeonatos? Mira que yo empecé en el 83. ¿No? Pero hemos jugado hasta el 80. Yo estuve hasta el 90. ¿No? Y jugué en el 91. Febrero. Febrero, marzo. Y de ahí pasé a otro equipo. Pero hemos clasificado con Oriente Petrolero de 84 a Libertadores, 86, 87, 88 fue un año que no fue bueno. En el 85 y el 89 estuve participando y el 90 todavía que cuando salimos campeón. ¿Y esta? ¿Te acuerdas? Esa polera fue creo que jugamos el primer torneo y salimos campeones en Cochabamba. Cuando salimos el mismo año, en el 90, que jugamos... Se jugaban dos torneos. El primero salimos campeones con esta polera. Y el segundo salimos campeones con este diseño polera. Qué lindo recuerdo, ¿no? Que viene a la memoria. Bueno, voy a acompañarlo. Me va a acompañar Pino. Porque también nos está preparando una rica carne. Que es lo que también sabe hacer. Aparte de jugar fútbol. Aparte de dirigir. Y esto es rico que siempre lo preparás y lo recibís a los amigos. Por supuesto que sí. Como te dije, es un... Para los amigos exclusivamente. Si vos ves allá, hay un... Hay un pasillo, ¿no? Porque es solamente para los amigos. Entran por ahí y salen por ahí. Pero se han acostumbrado a entrar y salir por aquí. No lo puedo hacer cambiar. Pero justamente a mis amigos que vienen, los invito. Los recibo con churrasco. Que ya se ha hecho una parte de la cultura luceña. Entonces el camba ya se ha hecho totalmente churraquero. Y ser un churrasco es un símbolo de bienvenida para cualquiera que viene. Arturo, esta camiseta que lleva a Raíña en 1986. 86, juegan una final de un torneo contra Blumi en el Tahuichi. Ide y vuelta. Gana Oriente el primer partido y el segundo lo empata. Ganador de ese torneo y están clasificados en una Copa Libertadores de América. ¿Te acordás? Claro, la única vez creo que se ha jugado una final entre Oriente y Blumi. Ese partido hizo un gol Ávila. Otro gol hizo Celio, creo que de penal. Y el tercer gol lo hice yo. Y eso, ese fue el primer partido. Entonces tenía que haber un partido de vuelta. Y lo empatamos con gol de Da Silva. Y ahí esa fue la final que ganamos para clasificar a Libertadores y poder jugar la final. Creo que me parece que fue contra Bolívar también. Y eso es que muy pocos se acuerdan, ¿no? Porque hubo una final, sí, entre equipos cruceños. Porque uno revisa en los archivos y a veces no lo encuentra. Sí, ya muy difícil porque las imágenes, incluso algunos de los que tienen imágenes están posiblemente deterioradas por el tiempo. De todas maneras, esa polera, como te decía, tiene bastante historia. Y fue la polera con que fui capitán también ese año 86. Y la otra que tengo allá fue capitán en el año 87. El próximo año también clasificamos a la Libertadores en el 87. Y jugamos la final contra... Salimos de sus campeones porque perdimos la final en Cochambas contra Estrongues. Finalmente, la selección boliviana. ¿Cuántas Copas Américas? ¿Cuántos torneos que había en su 20 en aquella época? Mirá que yo estuve en el 83, selección nacional. En el 85 estuve convocado, pero una discusión con el técnico. Y eso que me deja fuera en el primer entrenamiento, ni siquiera. Tuvimos muchas oportunidades. Un chileno. Después del 87, Santibáñez, el Cotinche Santibáñez. El 87 y el 89, la Copa América. En el 91 no estuve. En el 93 estuve le convocado con Azcar Gorta. En el primer entrenamiento que hice fútbol, salté con Sandy. Y yo me llevé la peor parte porque caí sobre su botín. Me doblé el tobillo y eso me dejó un guince enorme. Igual no tuve más que 15 minutos de fútbol o 20 minutos de fútbol. Y nada más. Y de ahí, el primer entrenamiento. Y de ahí no nos pude recuperar. Ya pasó todo y tuvieron que convocar a otra gente. Hoy estás con tu escuelita de fútbol como entrenador. Y tenés muchos chicos a tu disposición. Sí, sí, tengo una escuela de fútbol, más una, como una gran parte, más acción social porque tengo muchos becados. Pero sí, más yo me incliné hacia la formación porque al fin y al cabo yo no digo en la escuela de fútbol, pero sí estoy constantemente con ellos. Hemos sacado ya chicos que están jugando en, sí, están en la primera de Oriente, ¿no? Están esperando alguna oportunidad. Y bueno, hemos formado bastante chicos que ya Arturito, mi hijo, ya jugó dos partidos en la liga. Uno con Palmaflor, me parece, y el otro con Bolívar en la Paz. Y en los dos partidos tuvo muy buenos comentarios, ¿no? Bueno, está esperando en otra oportunidad. Pero de todas maneras, creo que la carrera mía deportiva ha sido muy buena y considero que ha sido exitosa y la verdad que tengo muy buenos recuerdos. ¿Y así Paname es esa? ¿Yo te conozco tal cual? No, no soy mucho de beber o de salir. He llevado una vida muy disciplinada. Vengo de una formación cristiana. Mis padres, mis madres, como me formaron con valores. Y bueno, ahora seguimos todavía en ese fin, inclinando a la familia, de luego, a la vida cristiana. Creo que eso nos ha ayudado bastante y gracias a Dios que nos envejezco mucho. Gracias Arturo, muy amable. Gracias por la entrevista y gracias por recibirnos en tu casa. No, no, gracias a ustedes, de luego, que serán siempre bienvenidos y las veces que vengan que los voy a recibir de la misma manera. En las cámaras y en la edición, Daniel Siles, Arturo Pino García, habló en Leyendas de Oriente Petrolero. Hasta la próxima. La escuadra vencedora es Oriente Petrolero.